Muy bien, vamos a hacer algunos problemas del tema de potencia compleja y de factor de potencia En este caso nos piden calcular la potencia entregada a cada carga Y la potencia aparente de la fuente, también el factor de potencia de las cargas combinadas Tenemos una fuente de 60 volts, 60 ángulos de 0 volts RMS Y dos cargas, 2 menos J1 y 1 más J5 Y la corriente que fluye en esta mallita, pues será I, ¿verdad? Y vamos a llamarle I de la fuente, ¿no? Voy a ponerle un nombre Bueno, nos piden entonces potencia de las cargas La potencia aparente de la fuente Y el factor de potencia de las cargas, ¿no? Bien Lo primero que tenemos que saber es que, pues Esto es muy sencillo, ¿no? Que la corriente que sale o que fluye por esa mallita Pero no va a ser otra cosa más que 60 sobre Z equivalente Donde Z equivalente es la combinación en serie de 2 menos J1 con 1 más J5, ¿verdad? Y bueno, pues esto es muy sencillo Es 12 ángulo de menos 5 entre 3, 13 Estos son amperes RMS Porque los 60 volts son RMS, ¿ok? Bueno Para encontrar la potencia promedio de la impedancia 1 Que vamos a llamarle hacia esta Y esta va a ser la 2 Potencia de la L y le vamos a poner Pues va a ser I S Magnitud Al cuadrado, ¿verdad? Por Su Resistencia, ¿no? Sería en este caso 2 Ya no es el 1 medio Porque el 1 medio se quita Cuando son valores RMS, acuérdense Entonces sería 12 cuadrada por 2 288 watts La potencia promedio de la segunda impedancia es Is Por 1 Noten las diferentes notaciones para lo mismo En este caso sería Otra vez 12 cuadrada Pues por 1, ¿verdad? Sería 144 watts ¿Cuál es la potencia Aparente de la fuente? Ay, perdón Potencia aparente de la fuente Bueno La potencia aparente de la fuente Se calcula Multiplicando El voltaje RMS Por La corriente La corriente RMS Recuerden que eso es La magnitud De Voy a hacer aquí un pequeño Paréntesis Potencia compleja es B RMS Y RMS Y aquí un ángulo Esto Es la potencia aparente Por lo tanto Esto va a ser igual a 60 Por 12 O sea 720 Las unidades de la potencia Aparente son Volt Amper Ok Entonces ya tengo Contestadas Esta Y esta Me falta el factor De potencia Ok Es importante Calcular la Z Equivalente Aquí la dejé Indicada Vamos a Escribirla La Z Equivalente Es Además de 3 Más J4 Es Enotación Polar 5 El ángulo Es 53.13 Quiero que observen Que coincide Y no es una coincidencia Valga la redundancia Con este ángulo En signo No siempre va a ser así Coincide En parte Porque este ángulo es cero Bueno Ese ángulo 53.13 Está relacionado Al factor de potencia Yo sé Yo sé Que el factor de potencia Es el coseno De El Ángulo De la impedancia Ok Y el coseno De 53.13 Es 0.6 Sin embargo Tenemos que decir Si es atrasado O adelantado Y eso lo sabemos Con el signo Del ángulo Al ser positivo Si es más 53.13 Esto implica que Es una Carga inductiva Por lo tanto Atrasa O el factor De potencia Es atrasado Eso es bien importante Y pues Ya estuvo Podemos Hacer este Algo Un poquito Adicional Bueno Ya tenemos El factor de potencia De las De las Cargas combinadas Que es Z equivalente Y vamos a encontrar La potencia De la fuente La potencia Promedio Ay Dios mío Perdón La potencia Promedio Que entrega La fuente Va a ser Potencia Aparente De la fuente Multiplicada Por el factor De potencia O sea 720 Que lo calculé Aquí arriba Por el factor De potencia Que lo acabo De calcular Que es 0.6 O sea Se me da 432 watts Ahora Hagamos La sumatoria De las P Me da 288 Más 144 Y el 432 Y el 432 Ah Pero el 432 Debe ser Negativo ¿Verdad? Porque no está Absorbiendo Está entregando ¿Verdad? Y esto nos da Un Fantástico Vamos a ver 288 Más 144 Menos 432 Nos da 0 watts ¿Verdad? Entonces ya contestamos Todo Lo que nos preguntaron Y además hicimos Algo Un poco más ¿No? Y bueno Pues eso sería El primer problema ¿No? De De este De esta parte Vamos a hacer Otro pequeño Problemita Pero Mejor Lo interrumpimos Y lo grabo En otro video ¿Verdad? ¿Verdad? Que